Así es, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha mantenido una breve reunión de coordinación, tanto con el ministro del Interior, el jefe de la INDES y el general Jorge Chávez, también está el director general de la Policía, el general Richard Zubiatt, están realizando las coordinaciones, imagino que le están dando los alcances de lo que continúan realizando en este lugar las labores. También ha hablado con el comandante general de los bomberos, y en este momento continúa visitando, inspeccionando cada una de las carpas que están pidiendo esta primera respuesta en esta zona de emergencia, como ustedes pueden ver en imágenes. Nuestra cámara ha tenido acceso a seguir a detalle. El presidente Martín Vizcarra, en esta zona, zona donde se están realizando las principales coordinaciones en las acciones que se van a tomar frente a este siniestro. Bien, señora, para poder saber con quién ha conversado un poco el presidente, qué personas se encuentran dentro de las carpas, personas que han sido afectadas, las cuentas. Bien, bueno, ahí está el presidente de la República, Martín Vizcarra, acompañado, por supuesto, de los bomberos. El presidente de la República, Martín Vizcarra, en imágenes, precisamente, realizando el seguimiento a las labores de inspecciones que va a realizar, como pueden ver ustedes en imágenes, ¿no? Sí, ahora tenemos también a otro equipo nuestro, ¿no? Estoy bien vivo. Estoy bien vivo. Así es, el presidente ha pedido, digamos, primero ir a la zona para poder conversar incluso con alguna de las familias que han sido afectadas sus viviendas, ¿no? Claro, nos imaginamos. Nos imaginamos porque ha recibido ya información detallada. Posterior a esto, el presidente ha aclarado que va a brindar las declaraciones del caso. Claro. Bien, Fiorella, entonces, lo que veíamos es simplemente, gracias por la información a Fiorella de Voto, que está permanentemente siguiendo el desarrollo de este tema, ¿no es cierto? El presidente, lo primero que ha señalado es que va a conversar con las familias, quiere ver las viviendas de las familias afectadas por el incendio y después recién va a conversar con la prensa. Él, además, ha recibido ya información pormenorizada, detallada, ¿no? De primera mano, tanto del INDECI, de los bomberos, el general Richard Zubiate, de la Policía Nacional, ha estado al interior de esta carpa, también mirando y monitoreando cómo se viene tratando de poner, suponemos, a las personas a buen recaudo. Sabemos que son carpas del Minza. Nos falta confirmar si hay carpas también de vivienda, seguramente, o más adelante será así, porque esos vecinos lo han perdido todo, ¿no? Luego de este dantesco incendio. Bien, entonces, después conversará ya el mandatario con los medios de comunicación. Primero que nada, ha pedido tranquilidad y, bueno, que él va a monitorear a las viviendas, a las personas afectadas. Sabemos que el incendio, según ya lo que nos ha confirmado, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios ha sido confinado. Por lo tanto, está controlado. Lo que se busca es evitar la propagación de las llamas. Por lo tanto, se sigue trabajando en este tema del incendio, en una proeza más, ¿no es cierto?, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. 35 compañías que trabajan en esta emergencia. Hace aproximadamente 20 minutos sorprendió el presidente de la República, Martín Vizcarra, aquí en el punto, en el límite entre San Martín de Porres y Comas, donde viene sucediendo esta emergencia. ¿Qué ha señalado? Y las recomendaciones, ¿no es cierto?, alejarse lo más que se pueda. Incluso el MINSA pide, y también el Ministerio del Interior, si se tiene familiares o parientes en otros distritos, retirarse de aquí de la zona y tratar de ir hacia otros lugares debido al aire contaminado que se tiene, pues, como es natural en este momento. Así que se pide y se hace la invocación para retirarse o ir a algún familiar, a algún pariente y salir de esta zona donde los bomberos siguen trabajando. Por otro lado, confirmarles que se suspenden las clases comunicada oficial del Ministerio de Educación en varias instituciones en el lugar, ¿no es cierto? Y, bueno, el Ministerio de Educación ha señalado que, aparte de UGEL 2 y UGEL 4, podría incluso esta lista de centros educativos donde las clases quedan suspendidas, ir actualizándose al momento en el que se tenga más información de cómo va controlándose, pues, esta situación del incendio, este dantesco incendio en esta fábrica clandestina de llantas. Un helicóptero sobrevolaba también el lugar. ¿Es un helicóptero del Ejército? Bueno, vamos a confirmar más adelante. También confirmé la de Devoto, quienes tenían, en este caso, la tarea también de mirar desde lo alto cómo viene desarrollándose y, sobre todo, la expansión, ¿no es cierto?, del fuego. Así es, una terrible noticia realmente, pero lo que podemos rescatar es que no se ha registrado hasta el momento una lista, una gran lista de personas heridas o afectadas, o que hayan sido, en todo caso, asociadas, o tengan el problema de perder la vida, ¿no?, en un incendio de grandes proporciones como el que vemos en este momento en San Martín de Porres, en el límite con comas. Bien, vamos a estar a 11 con 47 minutos de la mañana. Vamos a estar en tan solo minutos con algunas declaraciones, seguramente, del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien en este instante inspecciona también el trabajo que desarrollan tanto los bomberos, los hombres de rojo, son más de 250 bomberos que trabajan en esta emergencia, en la que participa un trabajo interinstitucional. Ha llegado el MinSA, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, también apoyo de Puente Piedra, nos señalaba, el jefe del INDECI, ¿no es cierto?, y lo que se pide a la población es salir, salir de la zona para tratar de estar a buen recaudo, ¿no? Imágenes en vivo, ya el presidente de la República, Martín Vizcarra, ataviado con la casaca roja del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y el campo correspondiente. Lo que nos falta ver es si todas estas personas están también con la mascarilla que recomienda el MinSA, ¿no?, porque esto es un aspecto fundamental también para protegerse del aire contaminado. Podemos distinguir al director general de la Policía Nacional, Richard Zubiate, se encuentra, bueno, el presidente con la casaca del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el ministro del Interior, el señor, el ministro del Interior, en efecto, Mauro Medina, permanece en el lugar, no es para menos, también el director de la Policía Nacional, Richard Zubiate, el jefe nacional de Indesi, hay recomendaciones del COEN, bueno, un trabajo, por lo menos lo que vemos, una respuesta intersectorial el día de hoy a este incendio de gran magnitud. Una fábrica de medicina de llantas, los especialistas han señalado que los componentes de una llanta son los más tóxicos, los que pueden emanar el mayor nivel de toxicidad frente a un incendio, de manera pues que es por ello la magnitud de ese evento, ¿no es cierto? Bien, imágenes en vivo, 11 con 49, venimos de la mañana, TV Perú y TV Noticias 7.3, acompaña a este trabajo de monitoreo del presidente Vizcar, a quien ha dicho que primero quiere estar bien informado de cómo van las cosas, tiene la mascarilla en la mano, pero está ahí conversando con las personas directamente involucradas en el trabajo de terminar con ese incendio, como son los bomberos, en primera instancia la policía, ¿no es cierto? Se ha procedido ya, entendemos, a la evacuación. Más temprano algunas familias reticentes todavía, ¿no?, a dejar sus viviendas, finalmente entendieron que debían abandonar las mismas. La ministra de Salud señalaba, aquí está la policía, las fuerzas armadas, para dar la tranquilidad o la preocupación de algún robo, y finalmente, pues, ya se ha evacuado, entendemos, la zona. Shirela, ¿estamos contigo? Así es, continúan las labores de inspección, María Jesús, el presidente de la República, Martín Vizcarra, en compañía de representantes del Cuerpo General de Bomberos, que están dando los alcances del trabajo que se está realizando, también esta gente de INDECI, la Policía Nacional, el director general de la Policía. Ahora el presidente se dirige, pues, a ver los daños causados en las viviendas más cercanas. Eso es lo que va a hacer en estos momentos, como pueden apreciar. Él está realizando un recorrido total de la zona de emergencia. Va a entrar a la primera vivienda, precisamente en estos momentos. Efectivamente, va a entrar a la vivienda. Bueno, es ingeniero civil, dicho sea de paso, es presidente, va a seguramente a ver las estructuras que son precarias, ¿no? También, dicho sea de paso, Fiorella, de esas viviendas, algunas seguramente de material noble, otras no. Y, bueno, ahí conversa con una de las personas afectadas, ¿no? En estos momentos se está conversando con una de las dueñas de los inmuebles afectados, pues, va a ingresar para ver los daños causados, pues, por el agua, daños a la estructura, daños materiales, de los bienes de esas personas también que se encuentran al frente de lo que ha sido, de lo que está haciendo ese incendio, ¿no? El presidente Martín Vizcarra, en compañía del ministro del Interior y el director general de la Policía. Bien, el presidente ingresa a la vivienda, a la vivienda de una de las personas afectadas, ¿no? Bueno, hemos visto el diálogo con la persona, con la señora de la casa, ¿no? La propietaria seguramente también tenía su mascarilla, dicho sea de paso, que ha repartido el Minza esta mañana, y le explicaba las condiciones seguramente en las que ha quedado su vivienda. Eso le permitirá también al mandatario, ¿no es cierto?, ver la naturaleza de las casas, de las viviendas, muchas de ellas decíamos de material muy sensible frente a un incendio también, pero que ahora él conversa, como lo señalaba antes, primero quería conversar con la gente, ver cómo estaban las viviendas, en qué situación estaban quedando, luego de haber primero recibido información de primera mano de los bomberos, del INDECI, la Policía Nacional y sobre todo inspeccionar las carpas que se han ido disponiendo ahí para atender seguramente a alguna persona si lo requiere, evidentemente, en el marco de este incendio tan gigantesco incendio que se registra en San Martín, entre San Martín y Comas, en realidad, ¿no? Bueno, repasamos estas imágenes donde el presidente está recorriendo la zona de la fábrica que sabemos que es una extensión importante, ¿no? Le podemos precisar de pronto el metraje de esta fábrica clandestina, pero es un área grande, por lo mismo es que no nos explicamos cómo podría ser una fábrica clandestina, ¿no? El presidente le señala a la prensa que después va a conversar con los medios de comunicación, ¿no? Primero quiere empaparse de la situación, ver qué pasa, ahí lo vemos ya con la chaqueta roja del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el casco, ahora mismo está dentro de la vivienda, ¿no? Tenemos una imagen dentro de la casa, pero vimos que escuchaba a esa propietaria quien le transmitía, pues, lo que ha sucedido el día de hoy, amigos. 11.54 durante la jornada de tres horas del día de hoy hemos seguido de cerca el incendio con Fiorella de Voto. Fiorella, contigo nuevamente. Imagino que estamos en vivo, ¿no? Así es, ahorita el presidente Martín Vizcarra ha salido por una de las calles aledañas posteriores a la vivienda que ha visitado, ha podido conversar con alguno de los vecinos, de los pobladores. Vamos a ordenarnos aquí un poquito para que pueda declarar el presidente. Vamos a ordenarnos, vamos a ordenarnos. ¿Está mi señal? ¿Está mi señal? Ahí cierra, cierra. ¿No se ha descartado? Ah, no se ha descartado. Señorita, usted ya está despistente del lugar. No, no voy a hacer más. Sí, está bien ahí nomás. Ah, usted se está volando acá. No sé por qué está. 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 Dice que hay que esperar un poquito y paciencia. Un par de horas ya debe estar completamente controlado. Esa sequía también, señor Juan. Protesta, corteo, le hemos transmitido esa sequía. Es un contaminante, el humo. Ahora la sequía. Tantos bebés, ¿dónde nos vamos a ir? Sí, vamos a atender primero la emergencia para que vea y luego ya solucionar el problema. El anda, dice que es dueño de la sequía, no quiere que cierren esa sequía. Pero se limpió, ¿no? Se limpió la sequía. Se limpió. Se limpió. Se limpió. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahorita conversamos. A la parte de frente, por favor, amigo. A la parte de frente. A la parte de frente. La municipalidad de Lima, dice ahí también una de las carpas. La municipalidad de Lima, por supuesto, que también ha llevado algunas carpas para ayudar a la población. El mandatario ha escuchado las demandas de una de las personas que estaban sentadas precisamente con la mascarilla, no es cierto, Kingle, y les ha garantizado. Será por medio de dos a tres horas y ya este tema será resuelto. Ha escuchado algunas demandas adicionales, digamos, a la del incendio, por parte de las personas que habitan en este lugar, a lo que el mandatario ha respondido de manera clara. Primero resolvamos la emergencia y luego veremos ya los temas que hay que resolver. Entonces, bueno, son imágenes en vivo, 11 con 57, la prensa va acomodándose un poco para poder tener más declaraciones del mandatario quien sigue en el lugar mismo, ¿no?, este incendio. Bueno, un poco de desorden el que se ha generado en este punto donde el presidente está visitando a las personas afectadas, las carpas mismas instaladas ahí y nuestra compañera Cirela de Voto tampoco logra en este momento por el tumulto, ¿no es cierto?, de la prensa, los periodistas que quieren encontrar la declaración del presidente de la República. ¿No es si ya lo podemos escuchar? Bien, el mandatario les ha pedido que se acomoden para brindar las declaraciones. Parece que ya tenemos algo. Presidencia. No, hay un mantra aquí. ¡Presidente! Mire, con cuidado, con cuidado. No, solamente para dar una declaración breve. a las 2 de la mañana como ustedes son testigos ha empezado este incendio a las 2 de la mañana y empieza en una instalación que es informal porque es un depósito de llantas que no tiene autorización es algo que hay que corregir tenemos que tender hacia la formalidad para evitar este tipo de consecuencias pero ese es un tema que lo veremos después lo que hay que ver ahora es cómo atendemos a las personas para poder ingresar a la zona donde ha tenido la amabilidad el comandante de darme su casaca el tema está en que ha trabajado de manera conjunta los dos municipios San Martín de Borres como Coma inmediatamente se ha constituido acá también el Ministerio de Salud el Ministerio de Educación el Ministerio de Educación ha tenido que suspender las labores en las instituciones educativas del ámbito de influencia del cono que se forma con esta nube que es tóxica precisamente es el humo que se produce por las llantas que está monitoreando la calidad del aire tuvo un incremento inicial y que ahora la calidad del aire comienza a mejorar porque precisamente está ya controlándose el incendio tal como hemos podido apreciar hace un momento en el en la zona del incendio ya nos ha explicado responsable de los bomberos de que ya ha confinado en consecuencia ya no existe riesgo que pueda expandirse y que calcula que en dos horas más va a poderse controlar ya al 100% para eso se anitan remover las llantas que todavía están allá algunas que no han sido afectadas por el fuego otras que están ardiendo por dentro para eso cada municipio está dando cargadores frontales para retirar las llantas y ya afuera hacer el apagado correspondiente y lo que tiene que y de ahí lo que tiene que quedarse lo que da cuenta de una respuesta rápida si incluso se ha contado con un helicóptero para poder ayudar desde el aire a apagar el incendio pero los especialistas dijeron que no porque está la zona del incendio está muy cerca a zona urbana soltar el agua desde altura podría generar que por rebote salgan chispas y puedan afectar las viviendas cercanas el agua el agua efectivamente ha sido un problema había bomberos había toda la posibilidad de atender pero no había el agua suficiente una situación que tenemos que corregir vamos a coordinar con los diferentes municipios como también con la sedapal para que tengan precisamente agua de reserva agua en stock para este tipo de emergencias porque siempre se pierde horas valiosas mientras que llegue el agua y poder atender ya el ministerio de salud ha hecho 68 atenciones a las personas que han sido afectadas y se va a quedar aquí un equipo de salud para atender a todos están trabajando coordinadamente los dos municipios para atender con la los primeros requerimientos alimentación abrigo carpas y también está apoyando defensa civil con lo que pueda faltar como ustedes saben hay una respuesta articulada cuando hay una emergencia de este tipo quien tiene que atender de primera instancia es el municipio y lo que rebase a la capacidad del municipio entra ya el gobierno a través de index hay una disyuntiva en cuanto el limítrofe de este sí hay efectivamente hay aquí estamos a falta de uno con dos alcaldes el de San Martín y el de Coma seguramente hay un problema limítrofe que se tendrá que resolver pero eso no puede ser un problema ahora para atender la emergencia eso de ahí hay que solucionarlo si definitivamente hay que verlo y también a quien la fiscalía con la policía y empezaron a trabajar las pesquisas hemos conversado y están aquí los dos alcaldes para poder con ellos buscar una solución que sea ya definitiva tenemos que sacar estos llantas erradicarlas de acá y eso aprovechando las circunstancias hay que sacar y ponerlo a su propietario devolverla pero un sitio donde no genere riesgo de ningún tipo en base a ello se va a trabajar más en cuanto a la fiscalización y control de estos almacenes teniendo en cuenta que es una zona industrial y puede presentarse otra crítica situación como esta siendo una competencia municipal trabajaremos en respaldo de los municipios para que puedan atender este tipo de problemas pero aquí lo que podemos apreciar es que el gobierno el estado tiene que tener una respuesta inmediata y aquí hemos visto que todas las instituciones tienen que cumplir con lo que les corresponde está defensa civil está salud educación los municipios y si requiere otro estamento del estado estará presente entonces en consecuencia es oportuno y el rol siempre tan importante de los medios de comunicación para que nos ayuden a hacer llegar a la población las medidas es decir había al inicio casas aledañas a la zona del incendio donde las familias se resistían a retirarse felizmente una conversación con ellos que se organizaron han dejado su vivienda para que permitan el apagado una vez que ahí recobre la seguridad volverán mientras tanto el ministerio del interior está dando la seguridad para que no se aproveche y se pierdan algún tipo de elementos de las casas me consta en este momento yo amablemente he recibido la casaca de uno de los bomberos que me la ha dado para poder ingresar a la zona y vemos que no están en las condiciones adecuadas yo estoy seguro que había un esfuerzo de mejorar pero no ha sido suficiente conversaremos con los bomberos para ver cómo seguimos trabajando ¿qué medidas va a tomar usted como presidente? ¿qué ha sido de las rentas del país hace un poco? no, tenemos que trabajar atendiendo las demandas de la población una de ellas es tener una compañía de bomberos completamente equipada debidamente preparada para atender este tipo de emergencias pero tampoco no es que se pueda de un día para otro pero vamos a conversar con los directivos de los bomberos para ver cómo podemos ir atendiendo efectivamente no solamente me lo han puesto por seguridad me lo han puesto por seguridad y yo aquí puedo ser presidente pero tengo que acatar las recomendaciones de los expertos y si ellos me dicen póngase un casco y póngase una casaca tengo que respetar porque uno tiene que pregonar con el ejemplo en estos días de cumbre está recargada su agenda usted ha venido efectivamente nosotros venimos hemos estado en horas de la mañana como ustedes pueden saber en la inauguración de la cumbre empresarial más de mil empresarios de las tres Américas se han constituido en Perú como una muestra de confianza en nuestro país para inversiones privadas que tanto las necesitamos pero sin embargo siendo un evento tan importante como esta cumbre no podemos estar ajeno en nuestra realidad así que pedimos disculpas porque pensamos participar en esta cumbre empresarial todo el día en San Isidro y dijimos discúlpenos hay una emergencia y tenemos que estar con las autoridades con la población atendiendo así que han entendido perfectamente y aquí estamos presentes dejando la cumbre para dar colusiones se tiene que determinar responsabilidades ¿de quién es la responsabilidad de su gente? mire eso sería irresponsable dar declaraciones sin una investigación muy bien el presidente vizcarra entonces declarando a los medios de comunicación señalando que la prioridad es salir de la emergencia y luego seguramente se verán otros temas como por ejemplo la delimitación distrital que es un tema pendiente y algunos otros temas de las viviendas por supuesto señalaba que a falta de uno hay dos alcaldes trabajando tanto el de Comas como el de San Martín de Porres y también por supuesto ha resaltado el trabajo de los bomberos en efecto y en primera instancia asimismo el Ministerio de Salud el Ministerio de Educación Policía Nacional un trabajo intersectorial que se viene haciendo aquí en este punto del incendio 12 con 8 minutos de la mañana amigos nosotros le ponemos punto final a estas 3 horas vamos a una pausa